Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando, bienvenidos a la parte 7 de New Super Mario Bros. Continuamos por donde lo dejamos y recordad que hicimos el archipiélago armíbar, jugamos con el gamepad, okidoki, let's play, pero esta vez vamos a ir a las cumbres granizadas, aquí las tenemos, cumbres granizadas a vueltas con las estrellas molinillo, 84 vidas, vamos para allá. Vale, esto lo jugué en la presentación de la Wii U, era uno de los niveles, oh, Ardica, ya tenemos aquí a Mario Ardil, a ver, aquí fue cuando me dediqué a trolear a la gente, vale, genial, brutal, menos mal que podía cogerla, ¿sabes? Por aquí me sale otra ardillita, y aquí abajo hay algo, te lo digo yo, porque te lo digo yo, ahí lo tenemos, y sale, había moneditas, bueno, pues si hay moneditas, pues vamos a ver qué podemos hacer yo. Uy, esto, aquí seguro que hay una vida o algo, y la voy a perder, ¡nooo! Uy, nooo, 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 déjame subir, déjame subir, oh, sí, chaval, no pasa nada, no pasa nada que haya fails en esta vida, siempre puedes utilizar a Mario Ardil para... Mira cómo se le ilumina los pies de Tayako, cuando pasa por encima de las estrellas, me encantan esos detallitos, así sí que sí. A pesar de que sean copypastes el uno del otro, porque desde el uno todos son iguales, todos los New Super Mario iguales, calcos el uno del otro, excepto los power-ups alguna vez. Pero son divertidos. A ver, dame mis moneditas. ¡Dámelo, dámelo! ¡Así me gusta, una pitita para Mario! Vale, a ver, aquí tiene que haber algo. Bueno, aparte de una muerte segura, si te caes. Vale, no hay nada, ¿y aquí? Otra, otra bellotica. A ver. Vale, ahí hay algo. Pero voy a lanzarlo por ahí. ¡Oh! ¡Eh! Ahí estamos. ¿Qué hay aquí? ¡Una estrella! ¡Oh, oh, oh! ¡Monedacas! Ahí estamos, ahí tenemos la moneda. Ahora es el momento de coger las otras. Ya tenemos las tres monedas de este nivel. ¡Mario, deslízate! Ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Olé! ¡Dí que sí! ¡Oye! ¡Mario time! ¡Bien! Me encanta. Oye, pues no está mal, mira. Por lo menos este nivel... No, no quiero. Por lo menos este nivel no está mal, ¿eh? ¡Uy! Un bebé belloso azul. Veamos. ¡Uep! ¡Hombre! ¡Cacoazapo! Ya iré, ya iré a por ti. Ya iré a por ti. Con tranquilidad. A ver. Las tres monedas y el nivel a la primera. Vale. A ver. Vale. Me sigue un Yoshi azul. ¿Qué hará el Yoshi azul? ¡Let's go! Pep, pep. A ver qué haces tú. ¡Hombre! ¡Laza burbujitas! No, 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 no. A mí a mi Mario Ardeal no me lo quita nadie. Vale, se comen los pingüinos. Canibalismo extremo. Me gusta porque canta. ¡Oh! Ves, hace los cores. Hace los cores, mira. ¡Qué chulo, tío! Me encanta, tío. En este Mario no hay pingüino, ¿no? Vale. Y tal, ¿no? O sea, me han quitado a Ardeal porque... Sí, ¿no? ¡Vale, tío! Vamos a por el... A por la flor de hielo. Vale, ya está. Ya la tenemos. Bueno, vamos a ver. Porque aquí me van a trolear. Y seguro que ahí hay algo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, se han cebado, Yoshi! ¡Se han cebado, machote! Yo no sé ni cómo nos han sido ya. Bueno, pues nada. Mucho está tratando de no parecer una moneda, ¿eh? Muchísimo. Y seguro que hay por abajo alguna. Me deja la segunda fijo, tío. Fijo, fijo. Y la tercera. A este paso. A ver. ¡Ueh! 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 ¡Ahí estamos! Una vidita. ¿Dónde estará, tío? Ahora, ¿dónde estarán las monedas en este nivel? Bueno, si no las consigo ya sabéis que yo lo consigo por mi cuenta para luego... Los niveles, ¿sabes? Pero, venga. ¡Ahí! Vale, ¿ahí no hay nada? Bueno, aparte de que el Yoshi este... ¡Ah, míralo! ¡Ahí está! ¿Esta es la tercera? ¡Ah, no es la segunda! No estoy utilizando para nada las burbujas del bebé Yoshi, ¿eh? Nada, nada, nada. En absoluto. Debería. Voy a utilizarlas. Maldita sea. Es que... ¿Sabes qué pasa? Míralo, míralo, míralo. ¡Qué chulo, tío! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Las tres monedas! Pues al final sí que sí. ¡Ah, maldita sea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, que tengo otra forma también! ¡Ah! ¡Anda, mira! No, no. Pero esos se van. Tiene que ser alguien gordito. ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, pues nada A ver, por favor Bueno, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Es que me gusta alcanzar siempre El borde de la bandera Por los puntos también, ¿no? No solo por la vida, que ya con 92 vidas Pues Estivel caliente Un grito de guerra Un grito de guerra, pues no No quiero gritos de guerra A ver Venga, a ver Que no me quiero chocar con los pingüinos Ahí estamos Cumbres canalizadas, torre carámbano Carámbano, rayos hidrotruécanos Uy, jotean cosas Hombre, estalactitas Ostras, pedazo de lactitón Poco mi resbalo, pero un montón, ¿eh? Mira, me ha rimado y todo Ja, ja, ja Qué crack de la rima Ostras, chaval Hola, hola, hola Que resbala todo esto Ostras, pedrín Mira, mira que me resbalo, tío Es que a saber dónde hay Aquí, ¿sabes? Ya sabéis que en los castillos Siempre hay en las paredes Escondido algo, tío Es que siempre Parece que lo hacen a drede, tío No, aquí me dejo monedas fijo, tío Es que siempre me las dejo En estos niveles Siempre, tío Luego al final no, ¿no? Pero... Vale, genial Lo he perdido Tiene que haber algo Es que... Vale, ahí hay una moneda ¿Cuál es esa moneda? Pues yo creo que es la segunda A lo mejor Vete a saber A ver ¿La primera? Ah, pues mira No, no, si eso... Eso que gano, entiéndeme Oh Al límite, tío A ver Los típicos ascensores Bueno, vamos a ver Ahí estamos Sí que sí Ostras, cuidado Me da igual La moneda la tengo Pero con un Yoshi de estos Uf Un Yoshi, digo yo Venga, dame, dame Venga, es una seta Ahí estamos Ahí estamos Sin problema Vamos a saltar Uy, cuidado, cuidado, cuidado Chaval, vaya nivel Venga Maldita sea ¡Oh, por Dios! Encima no he llegado Al checkpoint, tío No he llegado Al maldito checkpoint Pues nada Vamos a coger Si es que ¿Para qué tengo Tanta cosa aquí? ¿Por qué sí? Voy a gastar una de estas Que no me sirve para nada Ah, bueno Sí he llegado al checkpoint ¿No? Por lo que parece Sí Se me había olvidado ya No hago nada Pero es por gastarlo Ahí estamos Mira, por lo menos he destruido uno Ya ha servido la pena Ya ha servido ¿Ya ha servido la pena? Zik Por favor Habla con propiedad Oh, te lo has comido De hielo Bien Adiós No No Zik Ya empiezas Con las mancadas Estas Ya empiezas Con las mancadas Estas Zik ¿Por qué? ¿Por qué empiezas A hacer estas tonterías? Me he quedado Embobado Qué rabia Fíjate Que no es difícil el nivel ¿Eh? Porque no lo es Pero yo que sé Me he manqueado mucho ¿Qué le vamos a hacer? Voy a hacer aquí Voy a bailar como Bisbal Aquí Volería Volería Bien Venga, vamos a hacerlo Lo más rápido posible, chicos Perdonar que me hayan matado Pero bueno Oye, mira Es lo que hay No, tío Otra vez Otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué mancada, tío Qué mancada Pero por favor Pero Zik Me he liado de controles, tío Me he liado de controles Me he liado de controles Por favor Zik Uy, qué mancada, tío Me da una rabia No os lo podéis imaginar Me he liado No sabía cómo coger el bloque ahora De repente No sabía De repente No sabía coger el bloque, tío Se me ha ido Mi cerebro me ha traicionado Madre mía Madre mía, tío Madre mía, tío Ay, Dios Venga, va Madre mía Madre mía Ya te vale Madre mía Madre mía En fin Qué mancada que he hecho, tío Sin comentarios No hay nada por aquí Hay un montonazo de bichos Me parece correctísimo Muy bien No me fastidies Ah, vale Vale, pues nada ¿Ves? Me he dejado una Como era obvio y razonable Madre mía Qué rabia me da Cuando pasen estas cosas Te lo digo en serio Uf Me corta el rollo muchísimo En serio Muchísimo Vale, venga A ver, pegar asaltos ¿Y qué más haces? Uf Qué chulo Vale, primero Uf Uf Lo que repala esto Ahí estamos Mira, mira Es que sin moverme Me reparo todo eso Vale Menos mal Qué fácil Menos mal Bueno Me he dejado una moneda No pasa nada Sin problemas Vamos a ir a por el teco de zapo Qué tal si publicas No No quiero publicar nada Vale Destruido ¿Quieres guardar? Sí, por supuesto Se ha guardado la partida Vamos a ir Almibar Para coger el caco al zapo Archipiélago Archipiélago de almibar Adelante Ahí lo tenemos Venga, vamos A ver Genial, ¿no? Vale Caco, gazapo Ven para acá Let's go Oleadas Derinchos No Ah, bueno, sí Venga No, lo siento Yo sí Vale, oleada máxima Que me acaba de hacer el juego, tío Vale Ya voy a morirlo, sé ¡Hola! Qué chungo Cuéntate Que vaya nivelitos Es bala Maldita plantación ¡No! ¡Hola, chaval! Venga Bien Menos mal Que les brillo y no he muerto Si no me da para algo ¡Para! Mis casitas no se han recuperado Yo les diré gracias Toma para ti ¡Para! Me encanta, tío Te lo digo en serio Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No dudéis en darle like Y favoritos al vídeo Si os ha gustado Nos vemos en el siguiente Y lo que sí vamos a hacer Es volver a donde estábamos Estábamos muy cerca Tampoco hace falta Utilizar el tubo Subimos Y vamos a dejarlo Por donde íbamos Cuidado Cuidadito Así que Nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido No deseen darle like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y hasta la próxima, chicos Un saludito Y esta es la séptima parte De New Super Mario Bros ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!